Parece ser que los morenistas están empeñados en acabar con el prestigio de todas las instituciones de educación superior del país, y este es el turno del TEC de Monterrey. Así es, queridos suscriptores, resulta que Delfina Gómez, candidata a la gubernatura del Estado de México, plagió en la tesis que presentó para obtener el grado de Maestra en Educación con Especialidad en Administración de Instituciones Educativas, otorgado por el Aula Virtual del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores Monterrey. El día de hoy, el portal Etcétera dio a conocer que la exsecretaria de Educación Pública, háganme el favor, esta señora dirigió a la CEP, presenta una serie de irregularidades en su trayectoria académica, como el hecho de que no se encuentra su tesis de licenciatura en el repositorio de la Universidad Pedagógica Nacional, o el que no existe una cédula que avale su maestría en pedagogía cursada en el Centro de Estudios Superiores en Educación, CESE. Una de esas escuelitas que ofrecen hasta postdoctorados, sin tener en cuenta que el postdoctorado no es un grado. Pero bueno. Sin embargo, lo que más llama la atención del descubrimiento que hizo Orquídea Fong, periodista de Etcétera, es que la tesis de maestría que presentó Delfina Gómez en el TEC de Monterrey es un plagio directo e indirecto de diversas fuentes. Yo me di a la tarea de corroborar lo que decía Orquídea Fong porque no podía creer que la exsecretaria de Educación Pública no saliera igualita que Yasmín Esquivel y hubiera hecho trampa para obtener el grado de maestría. Sin embargo, he podido corroborar que hay muchos plagios directos e indirectos en la tesis de Delfina Gómez, tal como lo advierte el portal Etcétera, pues está retomando muchísima información de Jorge Ahumada, un autor que Delfina jamás cita ni menciona en su tesis. Como ya les he explicado varias veces, el plagio se produce cuando nos apropiamos de la redacción o de las ideas de otros autores sin darles el crédito correspondiente, y eso fue precisamente lo que hizo Delfina Gómez. A continuación les pongo un ejemplo. Jorge Ahumada Delfina define a la planeación como una etapa del proceso administrativo, como una actividad unidisciplinaria y como una responsabilidad del gerente o ejecutivo a quien corresponde establecer la vinculación entre el contenido de los planes, programas y proyectos y su instrumentación. Delfina en su tesis utiliza casi exactamente las mismas palabras para definir el mismo concepto, solo que en ningún momento le da el crédito a Jorge Ahumada. Así como este ejemplo, vamos a encontrar muchísimos más en los que Delfina se piratea los conceptos de Jorge Ahumada y de otros autores. Es muy fácil darse cuenta de esto cuando uno revisa la tesis, porque se ven muchísimos conceptos importantes sin referencias a un autor. Lo que resulta verdaderamente inaudito es que esta exfuncionaria, ahora candidata a una gubernatura, sea una tramposa más, una holgazana que por no aprender a escribir se roba las ideas de otras personas. ¿Qué validez puede tener una tesis si el que la escribe ni siquiera tiene la mínima habilidad o decencia para citar adecuadamente las fuentes que consulta? Por supuesto que ninguna. Pero ya no sabemos el caminito, ¿verdad? El TEC de Monterrey dirá que no le puede quitar el grado. La UPN no se pronunciará sobre la falta de tesis de Delfina. Y todas las instituciones la van a encubrir, igualito que pasó con el caso de Yasmín Esquivel. Porque para eso está este gobierno, para proteger a los cuates de AMLO, porque son los que le hicieron los mil favorcitos para llegar a ser presidente de la república. Y ahora les tiene que pagar encubriéndolos. Y para muestra, un botón. AMLO preferirá disolver al Instituto Nacional de Migración antes que meter a la cárcel a su compadre Garduño por el asesinato de los migrantes. Pero ese será tema para otro video. Por lo pronto, sabemos que Delfinita, además de plagiar su tesis, ya se embolsó 55 millones de pesos. Pero mírenla, como si nada, aspirando a gobernar al Estado de México. Y debo decir tristemente que todo parece indicar que va a ganar, porque ya les fueron a lavar el cerebro a los chairos de allá. Y también porque la oposición nada más no despierta ni propone candidatos por los que valga la pena votar. Mientras tanto, continuaremos viendo la decadencia de un país lleno de profesionistas patito, a los que más les habría valido comprar sus títulos en Santo Domingo. Porque de todas maneras, se quedaron burros e ignorantes. Y continuaremos viendo cómo las instituciones de educación superior de nuestro país se convierten en el hazme reír del mundo, al agachar la cabeza por no poder retirar títulos y grados concedidos a los profesionistas ratas que se plagian las tesis. Y de una vez les digo a todos los chairos que llegaron a este punto del video y están a punto de preguntarme que por qué no hablo del plagio de Peña Nieto, que estamos esperando que su presidente AMLO lo enjuicie, tal como lo prometió en campaña. Para lo cual se fue a gastar 528 millones de pesos en una consulta popular. Seguramente, cuando AMLO enjuicie a Peña, saldrá lo de su plagio y le quitarán el título, ¿verdad? Ah, pero lo bueno es que Morena iba a ser diferente. A todos los demás, a los que sí somos conscientes de que Morena es el plagio del viejo PRI, los invito a que me apoyen compartiendo este video para crear conciencia social. Sería una verdadera catástrofe que una persona tan deshonesta como Delfina Gómez tenga la oportunidad de dirigir al Estado de México, porque es una realidad que no hará nada por abatir la violencia y la pobreza que embargan a su población desde hace tantos años. Basta ya de tener políticos corruptos, ignorantes, incompetentes. Delfina Gómez se atrevió a dirigir una institución que fundó José Vasconcelos, la Secretaría de Educación Pública, y no es posible que ahora esté en manos de gente que hace trampas, hace lo que sea para poder estar en el poder. Por favor, suscríbanse a mi canal y activen la campanita de notificaciones para que no se pierdan el próximo video. Y cuéntenme en los comentarios, ¿qué se puede hacer para que Delfina no gane las elecciones en el Estado de México? ¿Cuál creen que será la reacción de nuestro dichoso presidente al enterarse de que otra de sus empleadas resultó ser rata de textos ajenos? ¿Con qué respuesta creen que saldrá el TEC de Monterrey? Les envío un muy cariñoso abrazo desde la Ciudad de México. ¡Hasta la próxima!